Bueno, yo me enteré que va a ser solamente pintura, luminarias y algún mobiliario urbano como macetas que ya están rotas o en mal estado y botes de basura. Y creo que esto es bueno, no frena la economía, no frena el cierre de los negocios, eso es bueno. Y lo importante también es que vaya acompañado de una buena campaña de iluminación y sobre todo de seguridad para que la gente se sienta confiada. Es un sectorio, es una zona muy bonita, creo que el corredor de los sapos es el más fotografiado de Puebla y el hecho de que ahora quieran apostarle a esto, hacerlo semiteatonal, está bien, siempre y cuando nos garantice que no va a haber la instalación de comercio informal, porque ese es el temor que tenemos los empresarios cuando hablamos de calles peatonales, normalmente lo vemos como áreas de oportunidad para el comercio informal.